Bueno, tenemos en todo lo largo de lo que es Soldado Argentino, desde Benito de Miguel hasta el fondo donde termina el regimiento militar, se cambiaron 38 lámparas y con sus respectivas luces. Y desde lo que es la calle Ramón Hernández, desde la ruta 7 hasta Soldado Argentino, se pusieron 21 brazos con sus respectivas luces también. Antes había 10 luces amarillas, esas, las colgantes. En total se pusieron 38 sobre Soldado Argentino y 21 sobre Ramón Hernández. Todo nuevo, las lámparas, los artefactos también. Además hubo trabajo de poda. Sí, es un trabajo de poda que se despejó todo Ramón Hernández. También Soldado Argentino, se arreglaron las calles, se amplió, se abrieron las cunetas, los desagües. Y bueno, entendemos que este trabajo afecta no solamente la claridad, la luminaria, sino que ahora es un despeje para los barrios, vecinos de, nos decían vecinos del barrio Los Almendros que ahora utilizan Ramón Hernández, ya que Benito de Miguel está muy congestionado. Bueno, Intendente, como siempre, ¿no?, trabajar en los distintos barrios de la ciudad de Junín para mejorar lo que es la calidad de vida de los vecinos. Así es, como acostumbramos en los distintos puntos cardinales de nuestro partido, llevando obras y llevando cosas lindas que en definitiva le mejoran la calidad del vecino. Bueno, y se puede ver, no se puede ver el contraste que tiene Ramón Hernández con la nueva luminaria y el contraste con Ramón Hernández que todavía no hemos llegado, lógicamente. Hay mucho, mucho por hacer. Ya hemos estado reponiendo en estos meses más de 400 luminarias, donde, bueno, la verdad que se puede ver con claridad cómo cambia esto y, lógicamente, me imagino que es más tranquilidad para los vecinos porque pueden transitar mucho más seguro. Así que, bueno, conforme, estamos haciendo este trabajo que habíamos planificado, habíamos prometido, de recambio de luminarias. Bueno, tenemos unas mil luminarias para recambiar, ya estamos por unas 400. Así que, bueno, contento porque esto, lógicamente, mejora la calidad de vida y permite mejor visibilidad y, lógicamente, acompañada con la poda, hace que el vecino se sienta más seguro. Así que, bueno, estamos muy conformes con el trabajo realizado. Hace años que estábamos esperando, ¿no?, este cambio y, realmente, que el tema de las luminarias es tremendo lo que cambió la entrada al barrio. Es tremendo, es, digamos, siempre soñamos con un barrio diferente. De hecho, estando en la Comisión de Fomento, en algún tiempo siempre soñábamos decir, a ver, por más que estemos en la periferia, somos de Junín. Y, a ver, ¿por qué no vivir dignamente estando en la periferia? Y, a ver, la verdad que, bueno, nos estamos sintiendo hoy reconocidos por parte del municipio. Esto, para nosotros, es un orgullo porque, a ver, tener la luminaria, tener planteado el proyecto de cloacas, tener iluminado Ramón Hernández, para nosotros es un privilegio. Esto es un cambio, a ver, para los vecinos y, a ver, como uno que yo hace 30 años que vivo en el barrio, es tremendo el cambio. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿viste? Muy bien, muy bien. Muy contento, la verdad que muy contento. ¿Contento? Al fin. Ahora cambió, parece de día. ¿Viste? Parece de día. Bueno, bueno, me alegro, me alegro que estés contento, que sirva. Estamos, como verás, trabajando en todos los puntos de la ciudad, bueno, de a poquito mejorando mucho para, bueno, para que vos, toda la familia y todo el sector del barrio pueda estar más tranquilo, ¿no? Bueno. Yo tengo el proyecto de las campañas anteriores, no, de ustedes, y decían la cosa, no hicieron ninguna de las cosas que iban a hacer. Bueno, yo, viste, no te prometí nada, no hice ninguna campaña rara y acá estamos cumpliendo. Bueno, Mar, para 10 puntos. Esa es la manera que creemos que se hace política. Sí, gracias. Sin prometer, hablando poco y haciendo mucho. Haciendo mucho. Bueno. Esa es la idea. Me alegro. Bueno. Un gusto. No entro que hace frío. Gracias. Bueno, muchas gracias. Sigan muy bien. Gracias. Gracias. Contenta de que se hayan acordado del barrio. ¿Viste? Hace mucho que veníamos luchando para que pudieran tener las luces, las cloacas, fundamental, las cloacas. Bueno, gracias a Dios se está logrando. Así que, bueno, muchas gracias. Estamos cumpliendo lo que dijimos. Sí, sí, sí. Las cloacas eran una... Sí, la verdad. Es una gran necesidad. Exactamente. Exactamente. La verdad que sí. Y, bueno, estamos felices y, bueno, seguiremos en la lucha y, bueno, después veremos más adelante, lucharemos por el gas. Bien, bien. De a poquito a poquito. Así me gusta que tengan mentalidad de progreso. No, no, obviamente, obviamente, obviamente que sí. Y tratar de cuidar lo que tenemos. Bueno, fue un gusto conocerte. Bueno, un gusto. Bueno, gracias igualmente. Sé lo que es. Una oscuridad terrible había acá. Así que, no, conforme a todos los vecinos también. Bueno, me alegro. Así que te agradecemos, palito. Ahora a cuidarlo, ¿eh? Sí. Y se vienen las cloacas. Qué bueno, ¿eh? Bueno, vasco. Muchas gracias. Un buen chiseco. Salud. ¿Cómo va? ¿Cómo va el señor? ¿Todo bien? ¿Qué es este? Vivo acá, sí. Acá hace ocho años que vivo. ¿Y? El tema de las luces, espectacular. Hacía ocho años que estaba oscuro. Más de ocho años. Estaba como abandonado el barrio. Y bueno, ahora con las luces como que tiene vida. Y la gente circula más tranquilo, ¿no? Porque la oscuridad es como que la gente tenía temor a andar. Mucha gente que trabaja. Mucha gente humilde. En bicicleta, en moto. Y era una oscuridad impresionante. En verano más todavía. La gente sale de trabajar y va a venir por esta zona que era oscura, árboles. Estaba todo como abandonado, ¿no? Y ahora han podado, han puesto las luces. Se ha mejorado bastante. Así que veo que el barrio va progresando también porque veo que van a ser las cloacas. Así es. Así que bueno, ojalá que siga así. En buen camino. Bueno, bien dijiste vos. Estaba. Ahora estamos trabajando para que ya es estaba, es estar, es presente. Y por supuesto futuro también porque lógicamente hay muchas cosas para hacer en el barrio. Muchas respuestas que tenemos que ir dando desde el estado. Así que bueno, me pone contento que vean esto con buenos ojos. Y a ver, lógicamente, entre todos puedan cuidarlo, ¿no? Porque ahora depende también de los vecinos de poder cuidarlo. Exacto, es así. O sea, si es para el bien el barrio, la gente lo valoriza un montón y lo cuida. Y se nota porque están pendientes de que nadie rompa nada, que nadie destruya nada. Y valorizan un montón lo que se está haciendo. Así es. Así que le agradezco de corazón que se preocupe por el barrio. Bueno, ya no están más olvidados. Bueno, gracias. Bueno, un gusto. Gracias. Fueron muchos años de espera para lograr esto, para lograr el tema de las cloacas. Y eso es, a ver, pensar que, a ver, estaba muy lejos y hoy está cerca. Está hecho ya, digamos. Bueno, Intendente, imagino que debe ser una satisfacción escuchar a los vecinos con estas palabras, ¿no? Sí, por supuesto, porque nos llena de alegría y sabemos que estamos en el camino correcto. A veces uno, como bien decía Pablo, ¿no? Los trabajos que están en la periferia, olvidados. Bueno, acá nosotros nos acordamos de todos y de a poquito vamos dando respuesta y llevando con servicios a todo el Partido Junín. Bueno, la verdad que es un barrio que venía para acá, está creciendo, muchas casas también nuevas. Bueno, creo que es importante también cuando uno da servicios y planifica antes del crecimiento permite que la sociedad, los vecinos puedan también empezar a pensar que estos barrios son barrios con crecimiento y puedan también hacer sus casas aquí en este lugar con servicios como corresponde. Bueno, y eso también permite un crecimiento más armónico de la ciudad. Así que estamos, por supuesto, muy contentos sabiendo que, bueno, por supuesto que en definitiva los beneficios son ellos y, bueno, tantos vecinos más que ahora pueden transitar mucho más seguro y mantener un servicio básico de luminarias como corresponde, ¿no?